Con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica. Domingo 9 de agosto de 2020, hasta las 21.30 horas se reportan 944 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total acumulado de 89.999 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, 14.616 sospechosos, 86.309 descartados, 29.808 recuperados y 3.640 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios 133, total 37.057 recuperados, 21.376 decesos 1.333. La Paz, nuevos contagios 501, total 21.606 recuperados, 1.485 decesos 375. Cochabamba, nuevos contagios 151, total 10.586 recuperados, 3.371 decesos 786. Beni, nuevos contagios 12, total 5.789 recuperados, 668 decesos 307. Chukisaca, nuevos contagios 51, total 2.712 recuperados, 769 decesos 233. Oruro, nuevos contagios 21, total 4.138 recuperados, 690 decesos 241. Pando, nuevos contagios 35, total 1.622 recuperados, 238 decesos 140. Potosí, nuevos contagios 40, total 1.860 recuperados, 393 decesos 107. Tarija, sin contagios nuevos, total 4.629 recuperados, 818 decesos 118. Este es el mapa resumen por departamento, haciendo total de 89.999 personas contagiadas en todo el territorio nacional. El índice municipal de riesgo COVID-19 presentado por el Ministerio de Salud presenta una reducción de municipios de riesgo alto en comparación a la de la semana pasada, de 147 a 111. En cambio, en municipios de riesgo medio y moderado, subió de 159 a 167 y de 33 a 61, respectivamente. Por lo cual, el pedido es constante a toda la población que asuman medidas responsables contra el contagio del coronavirus. La responsabilidad es de todos. Ahora depende de ti. Te cuido, me cuidas. Muchas gracias, permiso. Gracias.